Si estás próximo a visitar la península de Yucatán, presta atención, porque a partir del 1 de febrero, con la actualización de la unidad de medida y actualización, aumentará la tarifa que cobra el gobierno del estado por ingresar a las zonas arqueológicas. Este incremento se sumará al aumento de 5 pesos, que a partir de este mes aprobó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En este caso, la dependencia federal aumentó 5 pesos a las tarifas a partir del 1 de enero del 2023. La parte que cobra el gobierno estatal está calculada en UMA, que se modificará a partir del 1 de febrero, pasando de 96.22 a 103.74 pesos, con lo que habrá un nuevo aumento. Así, actualmente los nacionales pagan por ingresar a Chichen Itza 90 pesos del INE y 168 del derecho estatal, es decir, 258 pesos. Pero con la actualización de la UMA, la tarifa será de 271 pesos. En el caso de los extranjeros que pagan ahora 486, a partir del 1 de febrero pagarán 614 pesos por el ingreso a Chichen Itza. En el caso de Xmal, que también se paga 90 de derecho estatal, más de lo que cobra el INA, hoy en día los nacionales pagan 230 pesos y a partir de febrero pagarán 240. Los extranjeros que pagan actualmente 499 pesos deberán erogar 531 pesos para ingresar al sitio. Para la zona de Ekbalán, la tarifa para los nacionales pasará de 202 a 211 pesos y para los extranjeros de 499 a 531 pesos. En el caso de las grutas de Balancanché, los nacionales pagan 150 pesos y a partir del próximo mes les costará 156 pesos, mientras que el precio para extranjeros pasará de 192 a 202. Con información de Tapit Rico, para más información, síguenos a través de www.24horayucatán.mx.